¡Vamos! ¡Dale! ¡Mira! 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 Moviendo la cuchura ¡Dale! ¡Vamos! ¡A la semilla! ¡Se quiera! ¡Como la bolquita! ¡La bolquita! ¡La bolquita! ¡Vamos! ¡Mira! 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 Este ritmo nuevo que traigo la manito viene arriba ¡Así! ¡Dale! ¡Así! ¡Dale! Levantando las manos ¡Así! ¡Dale! ¡Así! ¡Mira! Moviendo la cuchura ¡Técnicas Morales! Necesita también su probe ¡Viva los novios que se pica! Este ritmo nuevo que ¡Saltando! ¡Saltando! Levantando las manos ¡Saltando! ¡Éh! 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 ¡Saltando! ¡No! ¡Chino! 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 ¡Me edite la cabeza! ¿Qué traigo la nariz? Me llaman y muestran las orejadas Todos al trencito Todos al trencito El trencito del amor El trencito de la felicidad La experiencia única del trencito van a vivir Todo el mundo tiene que estar en el tren El que no va al tren Tiene borróide El que no va al tren No va a llenar en la luz El que no va al tren Con todos al trencito Vamos a bailar Con el trencito de la felicidad Dale con los novios A resistirte Che todo respeta Con J.P. Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás De reversa papi De reversa papi De reversa papi Agachadito Agachadito Todo el mundo Agachadito Agachadito Tod el mundo Agachadito Las manos en los hombros Que tenemos Adelante Para adelante Las manos en los hombros La parte Las manos en los hombros Las manos en la cabeza Y después a ganar Deино La mano en las orejas Que tenemos adelante La mano en la nariz Que tenemos adelante La mano en los ojos Que tenemos adelante La mano en la nariz